hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4t esto no lo podía creer Xochitl Galvez que su propio chayotero pues estallara en contra de ella y también del reforma diciendo aquí en su propio programa abiertamente que el reforma pues es un periódico completamente que se dedica a pegarle a este gobierno aquí exhibió que pues ahora ni siquiera su propio periódico de Xochitl Galvez la está apoyando amigos pero antes de empezar este vídeo los invito a ver el intro del canal para iniciar vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente escuchando lo que siente la fuerza del movimiento es la unidad pues bueno amigos ya estamos aquí de vuelta en el canal segundo piso 4t hoy es veintiocho de marzo del 2024 y Ruiz Gili estalla contra el reforma y contra Xochitl Galvez porque pues siguen poniendo en ventaja a Claudia Sheinbaum incluso ese periódico que siempre le ha pegado al gobierno que siempre se ha caracterizado por ser chayotero esta vez le voltea bandera a Xochitl Galvez y aquí mismo lo exhibe Ruiz Gili diciendo que pues es un periódico que le pega al gobierno abiertamente pero que esta vez se le hizo algo increíble que pues le estén dando con todo a Xochitl Galvez que ni su mismo medio pagado pues le esté apoyando esto es algo inaudito es algo que nadie puede creer pero vamos a ver aquí cómo la atundieron antes de ver este vídeo los invito a comprar su amlito que trae las frases irónicas de su sexenio que pues ya se va a ir nuestro presidente y aquí se pueden llevar un gran recuerdo les voy a dejar aquí la descripción del producto y cómo lo pueden conseguir amigos también tenemos Claudia Sheinbaum parlante y les entregamos a cualquier parte del mundo ahora sí vamos a escuchar cómo tundieron a Xochitl Galvez ahí les va pero a mí la atención hace unos días cuando reforma que es un periódico franca y descaradamente entre 4T o sea es de tiro por viaje contra el presidente contra su gobierno y está en todo el derecho de hacerlo puso a Claudia 24 puntos arriba sobre Xochitl en una encuesta que dirías si yo fuera el teléfono saque a ver no digo no nos hagamos hazle hazle o sea no pudieron pues ahorita lo que tenemos y es un consenso más este más común entre todas las todas las encuestadoras mitovsky 60 Claudia 34 Xochitl que es lo mismo que tenemos en el poll of polls sí ventaja de 26 puntos es increíble no es increíble se puede revertir dentro de tu experiencia de hacer análisis de otras elecciones puede Xochitl revertir una ventaja que en promedio le da 26 puntos a Claudia Sheinbaum en 70 días pues mira vamos a ponerlo de este modo si han habido movimientos importantes durante las campañas en otras competencias presidenciales de la magnitud que ahorita estaremos observando se necesitaría remontar no la hemos observado esto no significa cada campaña cada ciclo electoral es algo nuevo siempre puede ocurrir algo y deberíamos de dejar la reserva también estadísticos de los porque vamos a hablar que los votantes somos consumidores y los consumidores tenemos ciertos hábitos por ejemplo hace años se demostró por medio muy científico te estoy hablando ahí por los ochentas noventas en Estados Unidos que la gente no cambiaba sus intenciones del voto respecto a las elecciones anteriores porque era como aceptar que se habían equivocado fíjate que curioso es como cuando no quieres cambiar de marca de jabón desodorante no pues no voy a aceptar que estaba yo mal no que huela yo feo entonces hay ciertos hábitos y conductas del consumidor que se van repitiendo y que obviamente vas cambiando tus hábitos por una razón muy fuerte o porque ya la pensaste muy bien aquí lo que llama la atención es que los no decididos están sobre un 15% en promedio ¿no? ¿más o menos? así es más o menos dependiendo de la encuesta para extender un poco lo que decías si ya desde hace muchísimos años sabemos que las predisposiciones que tienen las personas para hacer su elección en la carrera presidencial tiene un papel muy importante a la hora de decidir conforme se acerca la elección ahora esto se ha regado más se ha vuelto más notable no solo en México sino en muchos países cuando tenemos algunas características de polarización ¿no? lo que estás diciendo de una persona sea trinchera en su posición es más probable que si tú y yo nos enfrascamos en una conversación política que sea frontal, dura y fuerte en realidad lo que hagas es hacer esto del backfire effect que es pues ahora en vez de que el diálogo sirva para que podamos intercambiar opiniones y a lo mejor pueda reflexionar el motor realmente lo que estoy diciendo es aplomarme más en mi decisión es que en este país nos falta leer más los diálogos de Sócrates ¿no? en serio, lo que escribió Platón sobre Sócrates ¿no? que eran agarrones, cuando tú empiezas a ver estas discusiones que te da Sócrates con la gente eran ni misericordias, uno diría hasta mal educados pero en México hasta para discutir tenemos que ser bien educados buscar no ofender al que está... con todo respeto con todo respeto, no estoy de acuerdo con toda estúpida idea ¿no? y lo estamos viendo como van a ser los debates ¿no? todo está haciendo para que sea casi esterilizado el evento ¿no? totalmente algo que está diciendo... bueno, tú querías añadir algo sobre lo que está diciendo la oposición en torno a las encuestas Guillermo sí, la parte emocional se percibe en las conversaciones, en los chats una efervescencia sobre todo en la Ciudad de México que yo no veo que se refleje en los números sí, sí podríamos hablar de ciertas tendencias pero que... y lo quiero poner así vienen del estómago, no vienen del dato no vienen de la estadística porque la mayoría de la gente opina con el estómago es emocional es emocional vas a... vas a elegir a tu mesías sexenal algo más emocional no puede haberlo y me da la impresión para rematar que en la Ciudad de México parece que la competencia nuestra ni contra Clara Brugada ni contra Claudio Sheinbaum es contra el presidente López Obrador y no solamente... no creo que solamente en la Ciudad de México algo que habíamos platicado ya hace algunas semanas aquí es que pareciera que los movimientos han estado muy flat muy estables no se mueven y es muy indicativo me parece de que el punto de referencia sobre estas predisposiciones de las que hablábamos están principalmente heriadas por la opinión que se tiene del presidente y de su gobierno y de la oposición sobre todo los principales partidos y del PAN también digo, no tienen mejor cartel una pregunta es que la oposición está diciendo de que la gente no responde no dice la verdad cuando le hacen una pregunta yo no estoy de acuerdo con esa tesis porque creo que ahora gracias a las redes sociales ya todos decían lo que se nos antoja entonces llega un entrecuestador pues no le vas a decir que no antes decían no, es que no saben si lo manda el partido que gobierna el municipio después lo van a reportar ¿qué tan cierto es eso? sí ocurre Eduardo el problema de las tasas de respuesta ya es un problema que las encuestas han traído ya desde hace algunos años ya ha ido creciendo en las encuestas en vivienda en México hay que recordar que las encuestas en vivienda ya no se hacen en muchos países en México lo seguimos manteniendo por algunas ventajas en cuanto a la productividad precio, etcétera en Estados Unidos que ya cambió a telefónicas la tasa de no respuesta es cercana al 90% es decir 9 de cada 10 una muestra originalmente no te lo contesto es que no queremos contestar las encuestas telefónicas en México ocurre lo mismo cerca del 90% las encuestas en vivienda traen una tasa de no respuesta de alrededor del 50% a veces va bajando a veces va subiendo la siguiente pregunta no es si es mucho bueno, si es relevante saberlo comparativamente ha ido creciendo pero la segunda pregunta es si esto afecta o no las estimaciones que hacen las encuestadoras no necesariamente esto es científicamente no necesariamente entre mayor la tasa de respuesta es peor que es lo que debería de ocurrir para que hubiera problemas que aquellas personas que no responden una encuesta sean desproporcionadamente diferentes a los que si te la responden lo cual no lo son lo cual hasta ahora no ha ocurrido y bueno pues veremos esperamos que en esta ocasión sigan siendo iguales las encuestas pues bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy ya escucharon que ni sus propias encuestas de chayoteros vendidos pues aprueban a Xochitl Galvez no le dan ventaja en absolutamente nada es más ni siquiera la ponen cerquita de Claudia Sheinbaum esto es muy triste para la oposición porque pues ahora sí que les están dando la espalda a estos nefastos mentirosos y en especial a Xochitl Galvez compartan mucho esta información amigos dejen su like eso ayuda bastante y nos vemos hasta la próxima